Bienvenidos a la charla técnica de hoy sobre fertilización en el cultivo del arroz. Mi nombre es Almudena Pérez, es un placer estar esta tarde con vosotros y presentar a nuestro ponente de hoy, Rodrigo Fabián Cubas, que participa desde Paraguay. Es distribuidor de los productos de Agrinova Science a través de su empresa Pargreen y es la tercera vez que participa con nosotros. Le estamos súper agradecidos por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. En el día de hoy, Rodrigo resolverá algunas de las dudas que nos surgen sobre los problemas del cultivo del arroz, con especial hincapié en la toxicidad por hierro y cómo resolver o mejorar estos problemas utilizando los productos de Agrinova Science. Te doy paso, Rodrigo, muchas gracias y espero que disfrutéis de esta charla. Una de las mayores problemáticas relacionadas a la nutrición en Paraguay es que el cultivo se siembra en suelos bajos. Eso quiere decir que se siembra el arroz después de un determinado tiempo, unos días, se le mete agua y el cultivo está sobre agua. Entonces, es un tipo de arroz que está con agua. ¿Cuál es la problemática de todo eso? Es que al suelo, al estar seco y al incorporar el agua, una de las mayores causantes es la cantidad de hierro que en los suelos bajos tenemos aquí y en todo lo que es Sudamérica y en la mayor parte del mundo, creo que es la misma problemática. ¿Y cuál es la problemática del hierro? Es que actúa como un bloqueo a los demás nutrientes. Se siembra el arroz con unos fertilizantes bases, a base de nitrógeno, fósforo y potasio y micro y macro nutrientes, pero en ciertas cantidades necesarias. ¿Qué hace el hierro? No hace que bloquee todo. Entonces, en la hora de emerger la semilla del arroz, la semilla ya emerge con bastantes dificultades, no producen ciertas cantidades de raíces por la toxicidad del hierro. ¿Cuál sería la forma de desbloquear, de quitar ese estrés del hierro? Es utilizando lo del raizante. Utilizamos acá que uno de ellos es el raizote. ¿Qué hace? Ya tiene aminoácidos, hace que evite el estrés. No estás compartiendo pantalla. ¿Cómo? Cuando pueda compartir pantalla, no se está compartiendo ahora mismo. ¿Cómo está comentando? ¿La tolerancia por el estrés al hierro? No sé si están viendo las imágenes. Creo que hay un problemita. ¿Se ve perfecto? Bueno. Sí, se puede ver. ¿La diapositiva se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto. Digo, la tolerancia al estrés por el hierro, como le estaba comentando, disculpa la problemática. ¿Qué hace el hierro? Es que bloquea el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio. ¿Cómo esos nutrientes están muy relacionados? Y es lo que más necesita la planta del arroz. En la fase inicial, como en la fase vegetativa. Entonces, ¿con qué herramientas nosotros podemos iniciar? Iniciar con un tratamiento de semillas del raizote. ¿Por qué? Porque el raizote contiene una cierta cantidad de aminoácidos elevados, al 9%. ¿Qué hace? Que eso quite el estrés de la planta. Como ya contienen otros micromáconutrientes, más hormona, hace que las raíces se desenvuelvan con mayor facilidad. La deficiencia del fósforo, el calcio y el magnesio y el potasio. ¿Qué hace? Es que produzca una baja oxidación en la planta, que acumula en ciertas cantidades de otros bloqueos en la parte. Entonces, con grandes cantidades de residuos sin descomponerse. El agua hace que el suelo se compacte. Esa oxidación queda por el agua. En muchos casos, para alargar el agua, para la hora del riego, que eso ocurra a los 25, 30, 40 días, dependiendo de cómo está el cultivo. Algunos recomiendan que eso se retrase para bajar el nivel del hierro. Pero al meterle el agua al cultivo, hace que toda esa cantidad de hierro esté otra vez por la parte de las raíces. Al extraer una muestra de las raíces, uno puede ver perfectamente los detalles que tiene del hierro. Entonces, ¿el hierro qué produce o cómo se va a identificar siempre en las raíces de la planta o en las hojas? Es una coloración marrón. Porque el hierro va a estar de una forma en el suelo. Al tocar el agua y al tocar el oxígeno, ocurre una oxidación. Entonces, siempre va a ser un color marrón a una tendencia del rojizo. Uno extrae unas muestras de raíces y las raíces están marrones o la mayor parte seca donde tiene la problemática. Entonces, mi recomendación y la que utilizamos aquí en Paraguay es de 200 cc por cada 100 kilogramos de semillas. Eso va acompañado de fungicida, insecticida, inoculantes y otros microorganismos que se le están incrementando acá. En caso, existen casos acá, que cuando la siembra no está apta y existen cultivos guachos o cultivos que se emergieron por sí solos de las semillas que han quedado de la zafra o del cultivo anterior, eso vuelve a brotar y muchos se dejan y se le cuida. Entonces, mi recomendación es aplicar cuando el rojizo vía vegetativa también de 200 a 400 cc por hectárea. En casos que el arroz tenga una muy baja incidencia de raíces o, en el caso de un arroz guacho, como fue germinado solo eso, aplicar de 200 a 400 cc por hectárea. En la fase vegetativa, mi recomendación es aplicar aminogreen 75 a una dosis de 200 gramos por hectárea. Ahora, ¿en qué esto nos va a ayudar a nosotros? Es que antes de largar el agua, se aplican muchos herbicidas para el control de malezas. Existen malezas, muchísimas malezas resistentes acá, que también es una problemática muy grande en el tema del arroz. Entonces, en la hora que se aplican los herbicidas, los herbicidas lo que hacen es inhibir la síntesis de aminoácidos en las plantas. Como tenemos el aminogreen 75, que es un aminoácido libre, es una excelente herramienta para inhibir esa secuencia de herbicidas que estamos aplicando. Como tenemos aminoácidos específicos, va directamente al aplicar a la planta, la planta absorbe ese aminoácido, la planta se recupera rápido, no tenemos fitogoxicidades, ya inhibimos la toxicidad del hierro, tenemos un mayor macollamiento inicial, porque antes la recomendación de los investigadores en el arroz era aplicar a los 30, 35, 40, 60 días. Hoy en día, emerge el arroz, ya tenemos un macollamiento. ¿Qué significa eso? Que la planta, desde que está emergiendo, la planta se va a estructurar, y la mejor forma de tener altos rendimientos es estructurar desde la fase inicial. Entonces, una de mis recomendaciones es esa, para evitar el atraso o el estrés con la herbicida, aplicar aminogreen 75, siempre, no solo en el arroz, pero sí en todos los cultivos. Además que el aminogreen 75 tiene un pH neutro, eso no interfiere en la hora de mezclar con los otros herbicidas, herbicidas, insecticidas, porque en ese momento se aprovecha la máxima eficiencia de una aplicación, entonces se le mezclan bastantes productos, y no existe ninguna incompatibilidad en el caso del aminogreen 75 con los otros productos. En la fase de macollamiento, una otra dosis de 200 gramos por hectárea de aminogreen 75, más un kilogramo de búfalo sólido. Mi recomendación siempre es antes de largar el agua, que eso serían a los 20, 25 días, porque donde, como estaba explicando recién, es donde la planta ya empieza a macollar, ya va a definir su potencial de rendimiento. En el momento que el arroz, a los 35, 40 días, ya empieza a estructurarse para largar una hoja bandera, es donde nosotros ya tenemos que tener estructurada la planta para que eso tenga una estructura y un mayor potencial. O sea, la planta se va adaptando a todo lo que le vamos poniendo, en esa fase también se van lanzando fertilizantes a base de nitrógeno con altas cantidades. Entonces lo que nosotros necesitamos es acompañar eso y que la planta tenga mayor cantidad de raíces. Al tener mayor cantidad de raíces, vamos a estar absorbiendo mayor cantidad de nutrientes. Si tenemos una planta bloqueada por hierro, ¿por qué toco otra vez el tema del hierro? Podemos tener ahí los fertilizantes que se están aplicando en tasas de 300, 400, hasta 500 kilogramos de nitrógeno. ¿Pero qué pasa? La planta no va a absorber. Capaz a veces se absorba, pero otra de las cuestiones es que la planta sintetice. Entonces, ¿qué hacemos con el búfalo sólido, el ácido húmico y fúlico? El ácido húmico trabaja directamente por las propiedades físicas y químicas del suelo. Está con una función de desbloqueo de esos nutrientes. Automáticamente las raíces crecen de forma considerable. Tenemos varios ensayos, varios resultados comprobadísimos, no solo en el arroz, pero sí en todas las gramines, en otros cultivos también. Pero como estamos hablando acá del arroz, voy a tocar el tema del arroz. La parte del macollamiento es impresionante. La cantidad de macollas más queda utilizando la mezcla Amino Green 75 con el búfalo sólido a esta recomendación. La parte del ácido fúlbico ya trabaja más por la parte aérea de la planta. Así también formando una mayor calidad de hojas. Fitoalexina, mayor defensa. Las manchas tardan más para aparecer. En caso, acá en Paraguay el arroz se siembra desde julio hasta diciembre. Entonces en la parte inicial del vegetal, del arroz, nosotros lo que pasamos es por un caso muy grande de estrés. Nosotros tenemos en agosto, estamos con el invierno aún. En septiembre entramos en primavera. Pero finales de agosto a primeros días de septiembre, lo que va a octubre, a veces por la mañana tenemos una temperatura de 10 grados y a la tarde nos vamos con una temperatura de 25, 30, 35 grados. La variación de temperatura que existe es tremenda. Entonces al tener una variación alta de temperatura tenemos casos de estrés. La planta queda estancada. Y como son, no son, este cultivo, las variedades que se plantan acá no son de cultivo de un ciclo muy largo, que son de cuatro meses, cuatro meses y son 120, 130 días. Entonces el cultivo no debe pasar por un caso de estrés, porque si llega a pasar por un caso de estrés, la planta va perdiendo rendimiento. Bueno, siguiendo, tener mayor cantidad de macollamiento y al así tener mayor cantidad de número de espigas. Tener mayor cantidad de número de espigas, eso vaya a tener un mayor cantidad de panoja, vamos, número de espigas, panoja, vamos a tener una mayor cantidad de rendimientos por hectárea. Aquí en Paraguay los rendimientos del arroz no son tan altos, son aproximadamente a nivel país, son de 7000 kilogramos por hectárea. Buscando cada día más altos rendimientos, con toda esta tecnología, con toda la investigación que estamos haciendo, creo que estamos aportando bastante también a los agricultores. Y cada día estamos con avance y nuevas tecnologías. Acá, como se puede apreciar en la foto de una muestra extraída, el lado izquierdo y el lado derecho fue tratado con un mismo sistema de tratamiento de semillas. El lado izquierdo es tratado con RaiSot. Ambos están tratados de la misma manera, solamente le agregamos 200 cc por 100 kilogramos de semillas del RaiSot. Como se puede observar en la foto, hay un mayor macollamiento, mayor cantidad de número de raíces, raíces más gruesas, no se observan incidencias de hierro, el macollo bastante saludable, mucho más grande que el comparativo. Entonces, es una muy buena herramienta. El lado derecho de la imagen es una parcela donde este año estuvimos haciendo investigación. Estuvimos en compañía de una empresa que se llama Rosal. El propietario de esa empresa es uno de los mayores investigadores de Sudamérica. Entonces, estamos orgullosos de compartir con ellos la investigación. La cosecha se ha realizado el lunes. Dentro de unos días vamos a estar divulgando la cantidad y cuáles fueron los tratamientos de mezcla de que mejor no ha funcionado. Entonces, estaremos brindando esa información que ellos nos van a estar pasando. En la fase reproductiva ya, a partir de la floración, acompañado del Nutrimob, 200 gramos por hectárea y Cupriquelat, 100 gramos por hectárea. ¿En qué nos va a favorecer el Nutrimob? Como contiene fósforo, boro y molideno, está muy relacionado con lo que es la energía y en la parte nitrógeno también hace que el molideno esté muy relacionada con la parte de las bacterias de microorganismos que se le incrementan a la planta, que son las Ospirilum. Entonces, está muy relacionado todo lo que es el molideno, el fósforo y el boro. El Cupriquelat a base de un cobrequelatado para el control de mancha, para potencializar hacia el fungicida. Siempre en las aplicaciones tratamos de estar acompañados, ya sea de herbicida o fungicida, para aprovechar y abaratar el costo que tenemos por las aplicaciones. Todo lo que sea aplicación aérea acá, se realiza con drones o con aviones. La mayor, un 90% son con aviones, a un cabal bajo. No tenemos problemas con los productos de Agrinova. Entonces, siempre estar acompañado. El Nutrimob es un producto de pura energía. También mi recomendación es mezclar siempre con el Aminogreen 75, porque ambos forman una bomba. Qué impresionante la rapidez que uno ve, la diferencia aplicando ambos productos. Como el Nutrimob contiene boro, entonces tenemos un mejor cuajado en la hora de la floración. En el arroz, principalmente, eso es una parte muy delicada en etapas de floración, porque en esa etapa acá aún tenemos una temperatura muy baja. El arroz necesita una temperatura aproximadamente de 30, 34, 35 grados, alta luminosidad. Nosotros en Paraguay, cuando el arroz empieza con esa etapa, a finales de septiembre, octubre, pasamos por muchas lluvias este año y mucho frío. Entonces, la incidencia a altos rendimientos, acá fue un bloqueo en esa parte. Y con el Nutrimob conseguimos tener un mejor cuajado, menos cantidades de la panoja con vanos, obtuvimos mejor peso por grano, mejor en la hora de cosecha menos partido. Entonces, sí, tuvimos grandes logros. El Cupriquelat, como es un protector, actúa de forma de multisitio. ¿Qué significan los multisitios? ¿Por qué no van a ayudar bastante a los fungicidas? Es porque actúa en varias partes del hongo. Como ya viene la palabra de multisitio, actúa en varias partes de los órganos del hongo. Entonces, es tener una mayor resistencia con esto. Ayuda bastante a controlar el mildio, oídio, muchas manchas foliares. Uno de los principales también, que es una de las problemáticas acá, es la bacteriosis. El cobre, como se sabe, es un bactericida. Muy pocos son los productos bactericidas. Entonces, el Cupriquelat es una muy buena herramienta. No da fitotoxicidad, es un pH adecuado. Se puede mezclar con la mayoría de los productos. No tenemos ningún inconveniente. En el momento de la fase de granos, ya para un mejor llenado, para un grano más entero, con mayor peso, la recomendación es utilizar 500 gramos por hectáreas del Quantum, es un producto a base de potasio, con micro y macronutrientes, más un aminoácido específico. Entonces, es un excelente producto también, para no solo llenar de granos, sí para evitar el estrés. Como yo he mencionado, toda nuestra línea aquí de Agrinovacien, lo que hace es bastante, aparte de proporcionar la parte nutritiva de la planta, pero sí también de forma de estrés. Porque ya no sea solo acá en Sudamérica, el año pasado estuvimos por Europa, estuvimos conversando con varios compañeros de todo el mundo, y la gran problemática es el estrés. En todo momento, desde la siembra hasta el final de la cosecha, estamos pasando por cada tipo de estrés, ya sea por estrés de temperatura, estrés hídrico, como ya habíamos hecho una charla meses anteriores. En todo momento, estamos pasando por una variación de clima muy grande en el mundo. Entonces, uno de mis temas principales que nos afecta a los rendimientos es el estrés. Ya se han sentido estrés hídrico, pero sí también en el estrés de temperatura. ¿Qué pasa? Por más que este cultivo sea un cultivo que lleve agua, mucho más van a decir que no está relacionado con el estrés hídrico, pero sí también está relacionado, porque cuando no tenemos buena cantidad de lluvia, no tenemos cómo almacenar el agua, el agua no está a un nivel adecuado, entonces ya dificulta todo. Las altas temperaturas hacen que caliente el agua, las raíces están en altas temperaturas, la planta tiene muy baja oxigenación, entonces dificulta mucho. Voy a estar mostrando algunos resultados a campo que obtuvimos con la línea Grinova. El lado izquierdo, donde fue tratado con Rayzot a las dosis que he mencionado, también tuvo una aplicación de Aminogrimas Búfalo. El lado derecho de la imagen es nuestro comparativo, fueron tratados con algunos productos de otra empresa. Como pueden observar ahí, la parte del arroz, el lado derecho de la imagen, la sanidad que tiene el arroz, donde se ha tratado con los productos de Agrinova Ciencias. Este es una de las imágenes del arroz, que se llevaba a la cosecha, en la parcela de la investigación, el lunes se llevaba a la cosecha, tuvo bastante escasos de estrés, pero sobre todo, la cantidad de grano que se obtuvo, y con la calidad fue muy buena. Muy pocos vanos se ven en esa parcela, en esa panoja. Las hojas llegaron sanas. Creo yo que van a ser muy buenos resultados. Se realizaron varios tratamientos, en varias mezclas, en varias dosis, y eso yo le estaré pasando, o capaz más adelante, realizando otra charla, para explicar lo que fue este trabajo, que fue muy bien desarrollado. Entonces, para mí es un, fue, va a ser de buena información, y para todos que quieran preguntar, estaremos compartiendo, todo lo que fueron nuestros trabajos. estaré abierto para contestar las preguntas, si hay alguna pregunta, en qué dosis, con qué podemos mezclar, con qué no, cuál es la problemática de otros países, cuál es lo que más le afecta, qué situaciones tienen, en distintas regiones del mundo, en qué le podamos ayudar, y estaremos acá para tratar de resolver, y acompañarles siempre a todos. Gracias.